7 LOROS EXÓTICOS QUE SON ÚNICOS EN EL MUNDO Número 7. LORO ABANDERADO. El oro abanderado es distinguible por su espectacular cresta compuesta por 16 largas plumas curvadas hacia adelante. Estas plumas tienen una amplia base con una parte central ligeramente rosada y manchada de rojo amarillo. Como mascota el loro abanderado es muy ruidosa, con una gran personalidad, juguetona y muy activa. Su esperanza de vida ronda entre los 40 y los 60 años de vida. Número 6. LORO ARCOÍRIS. El origen de este loro es toda la zona del Pacífico, Indonesia, Timor y la costa oriental australiana. El loro arcoiris tiene cuatro colores en su plumaje, verde, azul, anaranjado y posiblemente rojo. Es pequeña y las patas son grises y claras. El loro arcoiris es un ave resistente que con una buena alimentación y un buen refugio, puede aguantar perfectamente en un aviario exterior. El tamaño de este ave es pequeño, ronda alrededor de los 25 a 32 centímetros y suelen llegar a pesar 125 gramos. Número 5. LORO GIGANTE DE LAS PALMAS. Es un ave de inconfundible aspecto su coloración oscura en cabeza y cuerpo negro, las patas y el pico de color gris plomizo, moño eréctil también negro así como sus ojos. Sus mejillas en cambio son de color rojo. Posee el pico más grande y robusto de toda la familia, está en grave peligro ya que en África se el considera una plaga de los cultivos de palma aceitera, fruto del cual se alimenta, por otro lado es una especie muy cotizada en Europa, razón por el cual sufre un abundante tráfico ilegal. Número 4. LORO CACAPO. Es la especie de loro más pesada que existe, es la única especie de loro nocturna, y la única especie no voladora de esta familia, lo cual lo hace particularmente vulnerable en el hábitat donde es endémica, que es la región boscosa costera de Nueva Zelanda, es considerado una de las especies más escasas del planeta. Otra característica del cacapo es sin lugar a dudas su tamaño, pues es capaz de alcanzar una longitud de 64 centímetros, algo absolutamente impactante tratándose de un loro. Número 3. LORO AZUL. En las selvas vive en los claros de la vegetación donde hay palmas. También se le ve en las selvas de galería, en los bosques no muy húmedos y en las arboledas de los llanos como en el Pantanal de Brasil. El loro azul se considera una especie en peligro de extinción, debido a un exceso de capturas para el comercio en cautividad, y por el uso de sus plumas que hacen los indios Kayapo de Gorotire, en el sur de Brasil. Número 2. LORO BUITRE. Este extraño loro cuyo aspecto lo describe claramente, vive en las selvas de Nueva Guinea, y está en peligro tanto por el tráfico ilegal como por la destrucción del hábitat. Su plumaje es principalmente negruzco, con los bordes de las plumas del pecho grises, lo que le da un aspecto escamado, en contraste con el rojo intenso de su vientre, la parte superior de la cola y el frontal de las alas. A este perfil similar al de un águila o un buitre debe su nombre común. Número 1. LORO PLUMERO. Los loros plumeros no son una variedad, sino que tienen un defecto en sus plumas que hace que estas crezcan demasiado. Tienen un aspecto completamente anormal desde el momento en el que nacen, ya que suelen tener patas demasiado grandes. Estas plumas además de crecer en exceso, suelen ser muchas más de las que presentaría un loro normal. No pueden volar, y apenas pueden moverse, debido al plumaje tan largo que les hace imposible llevar una vida normal. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal para ver más vídeos.